Amame Como te hizo Dios Amame Y olvida tus complejos Tu carne, cuerpo y tus huesos Pequeños detalles como esos Amor A plena luz Te gustará Si es que me amas Amor A plena luz Que no te importen Tus defectos Ni mis canas Amame Con ganas Amame Y grita si es lo que quieres Pero sé tú realmente quién eres Cuando te llene el placer Amame Amame Con ansia Y con ternura Pero no me ames A oscuras A oscuras Tus defectos Ni mis canas Amame Con ganas Amame Con los ojos abiertos Con el corazón Con el corazón Con el corazón Despierto Y con el alma En tus manos Amame 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 Amame